Las escamas que se presentan en las patas de nuestros gallos y gallinas son consecuencia de bacterias, hongos y ácaros que se introducen en la piel de nuestros gallos, especialmente en las patas, produciéndoles el desprendimiento. Se escaman y se llenan de costras causando una imagen deforme de las extremidades y en consecuencia provocan una infección o una inflamación causándoles molestias a nuestras aves. Hay un remedio casero y un producto que funciona muy bien. Primero os enseñaré el remedio casero y para los que no tienen tiempo les diré un producto muy bueno para este problema. Para el remedio casero mezclamos azufre con vaselina o aceite de oliva, de modo que consigamos hacer una pasta con la finalidad de usarlo a modo de pomada y se le echa en las patas de nuestros gallos. El azufre con el aceite cumple la función de fungicida, matando el ácaro. Si se realiza este tratamiento durante 4 o 5 días, en casi todas las ocasiones desaparecen las escamas. Como ya he dicho, este es un remedio casero que casi siempre funciona. Pero si tienes la mala suerte de que en algún gallo no te ha funcionado, entonces recomiendo echarles termasana, que es una pomada que se usa mucho para las escamas y para la sarna de los gallos. La sarna es como otro ácaro que aparece en la piel de los gallos, sobre todo en la cara, pero de ese tema hablaremos en otro vídeo. En cuanto le echéis la pomada, veréis que a los 4 o 5 días se le han ido todas las escamas. Os dejo el enlace de la pomada en la descripción para que podáis comprarla. Y os dejo todo lo que he dicho escrito por si queréis leerlo. Bueno, espero que os ayude este vídeo y podéis suscribiros si queréis. Me ayudáis mucho y es gratis. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.